La verdad es que me gusta que vengas a pescar conmigo. A veces me siento demasiado solo. ¿Por qué no vuelves al trabajo? Te iría bien. Además, todos te están esperando. Emilio no hace más que preguntar cuándo vuelves. Ya no tengo ilusión por volver a Carlos. Tenía sentido cuando soñaba pasar el testigo de mi hijo, pero ahora... Ya me da igual. ¿Sabes algo de tu primo? No responde a las llamadas. Debe estar muy ocupado con su nuevo trabajo con Uriarte. Espero que os reconciliéis, tío. Tenéis que intentarlo. A veces pienso que si su madre no hubiera muerto en el parto, las cosas hubieran sido diferentes. No sé. La muerte de tu tía levantó una barrera invisible entre los dos. Me quedé tan desorientado después de perderla que... Creo que por eso no pude ser un buen padre para Fran. Tío, estoy seguro que Fran volverá y que podréis arreglar vuestras diferencias. No creo, Raúl. Hay límites que una vez que se traspasan ya no hay vuelta atrás. La última vez que Fran y yo nos vimos, nos dijimos cosas demasiado desagradables. Bueno, a veces decimos cosas que realmente no sentimos. Fran y tú tenéis que hablar y daros otra oportunidad. Ya es tarde y estoy cansado. Cada vez tengo menos ganas de luchar. Tío, te vendría bien volver a la empresa, aunque fuesen solo un par de horas a la semana. No voy a volver. Hay que saber cuándo les llega el momento de decir adiós. Ese momento ha llegado para mí. En ese momento no fui consciente del alcance de esas palabras. Yo pensaba que se estaba despidiendo del trabajo, de Garlo, pero no. Se estaba despidiendo de todo. Al día siguiente me dijo que quería salir a pescar, esta vez solo. Y yo le dejé ir. No sospechaba lo que iba a pasar. Por la noche recibimos una llamada de la policía. Habían encontrado todos sus aparejos de pesca, Fran. Pero de él no había ni rastro. ¿Y por qué no me habías dicho nada hasta ahora? Y tú también podías haberme dicho que mi padre está enfermo. Demasiados secretos, ¿no? Demasiados. Tu padre me pidió que no te dijera nada, ya lo sabes. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? ¿Qué? Que no dudas, Fran. No dudas de nada de lo que te digo. Yo sí. Yo siempre quise dudar. Pensar que todo eran imaginaciones mías. Pero veo que a ti te encaja. Fran, tú sabes que tu padre se suicidó por tu culpa. No me cargues a mí con ese.